No se cuidó el procedimiento en el Poder Legislativo, aunque hayan votado todos los legisladores o la mayoría de los legisladores en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, un ministro, dos ministros del Supremo Poder Conservador anulan una ley y se ponen por encima del Poder Legislativo, que tiene mucho más representatividad soberana que el Poder Judicial, porque son electos por el pueblo los diputados y los senadores, lo que no pasa con los integrantes del Poder Judicial. Entonces, sí está interesante lo que está sucediendo y ojalá haya más debate. Yo estoy ya inscrito en pago por evento. Quiero saber, quiero conocer todo, todo, todo. La presidenta del Poder Judicial tiene muchas cosas que decir, el ex ministro Saldívar… ¿Reitera su respaldo hacia el ex ministro, presidente? Sí, sí, claro que sí. ¿Y a todos los diputados no están? ¿Y a todos los diputados no están? Eso es otra cosa. A mí no me parece, además que es un asunto también de abogados. Ya ven, no puedo mencionar nombres, pero ¿cuántas denuncias, no? Una tras otra, denuncias sobre esto, denuncias sobre eso. No, eso es por la temporada, eso no lleva a nada. Ahora estamos hablando de que está tomado el Poder Judicial. Hay honrosas excepciones, pero cuando me hicieron a mí el juicio me desaforaron, no había pruebas, nada más la consigna del presidente y del presidente de la Suprema Corte y desde luego la Alianza Conservadora de arriba. Y me desaforaron, nada más que el pueblo es mucha pieza. ¿Quién me sacó adelante? El pueblo. Pero eso no se puede transformar una realidad de injusticias, de opresión, de corrupción sin el apoyo del pueblo. Esa es la lección para los jóvenes. ¿Aquí están se mantienen en el cargo del presidente? No sé. Carlos Antonio Pizar es uno de los operadores que están siendo acusados por la denuncia y es funcionario de gobernación. ¿Se mantendrá en su cargo durante la sindagatoria? Sí, sí, sí. Aunque esté en curso la investigación, sí. Pues sí, porque si no se tendría que retirar la señora Piña, o sea, en tanto esté en curso la investigación, porque ella es implicada y todos los demás. Pero es muy interesante lo que está sucediendo. Vamos a ver en qué termino. Gracias, presidente.